Bueno que Monofriend siempre ha tenido cosas navideñas y veremos algunas. Juego. 13 de diciembre de 2019 al 25 de diciembre de 2019 hubo un evento llamado Let's Search for the Star a Sparkling Christmas y traducido como vamos a buscar la estrella una navidad chispeante que si completabas las misiones del evento puedes obtener a Reno y puedes intercambiar tus coronas navideñas y piñas por un atuendo navideño de Dole, cartas de invitación de diciembre y otros artículos junto a fotos de Alce, Rey y Cobra y la nueva friend Reno y Surikata y Dole. Al igual en que Monofriend 3 hay skin de navidad para varias friendes en pavilion hay artículos a que no importa mucho. Welcome to Japari Park Navidad. El lanzamiento del álbum Japari Cafe 2, el elenco de que Monofriend hicieron un concierto festivo con esto, los artistas de la canción principal Butsu Biscuit y PPP se han vuelto a juntar para una interpretación navideña de Welcome to Japari Park. Que por cierto no pondré la canción por copyright, pero la dejaré en el comentario fijado y en la descripción. Pasteles. Kemono Friends Priroy Christmas Cake, arte oficial de Kemono Friends específicamente de las Kemoctober, el arte de Rinai para los pasteles así como la postal adicional de Island Fox, Koyodachi, y Direwolf, al igual encontré otros pasteles de Kemono Friends 3 de la misma empresa. Anime Jam 2018. En el 2018 en el sitio oficial salió una imagen con 19 chicas de Kemono Friends, Aikatsu Friends. Ikirato Prichan. Todos visten disfraces de navidad, porque el tema de ese año fue navidad. Anime Jam es un evento de concierto anual que presenta la popular serie de anime de televisión Tokyo que se lleva a cabo desde 2014. Su quinto evento de fue a los cantantes y actrices de voz de Kemono Friends, Aikatsu Friends. Y Kirato Prichan, y se llevó a cabo en el teatro AMI de Yokohama dos veces el 23 de diciembre de 2018. Y la venta es de boleto de 7.800 yenes. Bueno espero tengan una feliz navidad. Y Santa o el Krampus le traigan sus regalos nos vemos en la próxima.